... ...es una exposición preciosa... ...con varias fases, varias etapas... ...varias épocas del valencianismo... ...tiene fotos preciosas, yo incluso hasta... ...hay alguna que estoy yo que no la había ni visto... ...la verdad es que me ha sorprendido porque yo venía aquí... ...con la intención de repetir uno más de los actos... ...a los que acudo como embajador de Valencia... ...lógicamente muy especial porque es mi pueblo... ...yo siempre me he sentido orgulloso... ...de que dijeran que era nació en Catarroja... Yo creo que Ricardo Arias es una persona... ...molt, molt volguda a Catarroja... ...yo creo que el pueblo de Catarroja... ...tenía ese sentimiento cap a él... ...que continúa encara en diferentes generaciones... ...desde más menús... ...la gente de Catarroja... Ricardo es un futbolista especial... ...per al nuestro pueblo... ...per tanto, hemos volgut un poco... ...tornarle esa estima... ...que él siempre ha demostrado... ...cap a Catarroja... ...para tanto.